... ... ...bueno, pues se me había olvidado de que tenía que decir algo, por lo menos para probar el micrófono... ...bueno, a ver si me puedo meter aquí... ... ...ay, Dios mío... ... ...bueno, pues aquí estoy... ...que tenía una tarea hoy de ir al ambulatorio... ... ...bueno, como todavía es temprano, pues... ...no podemos fumar un cigarrito... ...hombre, ahora el micrófono no va a estar... ...ahí tan cerca... ...pero bueno... ...pues... ...que los años no pasan en balde... ...y que... ...claro... ...pues últimamente pues tengo peor la... ...la próstata... ...algo... ...frecuente y normal en... ...en hombres a partir de los 50... ...pero... ...no, yo realmente no empecé a... ...a notarme nada hasta los 55... ...por ahí... ...o 56... ...y ahora llevo pues unos 3 años... ...por ahí... ...que ya... ...el chorrito no es... ...el que era... ...ni la potencia... ...en fin... ...pero bueno... ...yo tampoco como... ...ya esas cosas no... ...no las he hecho de menos... ...y bueno... ...me... ...me hice... ...una... ...fluxometría... ...una... ...fluxometría es precisamente eso... ...el... ...eh... ...eh... ...miden... ...el chorrito... ...y... 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 ...bueno... ...ahora me dirán... ...qué tal va... ...hasta luego... ...bueno... ...pues... ...según esta gente... ...que me van a dar... ...otra medicación... ...porque... ...la antigua... ...me hace... ...un poco de... ...de... ...contraindicación... ...me baja... ...la... ...la... ...la tensión... ...así que es un poco... ...contraproducente... ...con lo que... ...con lo que... ...estoy tomando... ...con lo que... ...estoy tomando... ...y es que los... ...los... ...los años... ...no... ...no pasan en balde... ...y... ...bueno... ...la próstata... ...ya no es... ...lo que... ...lo que era... ...así que... ...o... ... Estados Unidos... ...es... ...el centro... ...ne boiling知ado... ...el centro histórico... ...pero bueno, que también... Entonces, entre distintos departamentos, entre urología, esto y lo otro, pues no funcionan bien porque la chica de enfermería del hospital me dijo que intentó ponerse en contacto con esta gente y que no pudo ser. Así que, en fin, que siempre hay muchas cosas que mejorar. Bueno, pues no sé qué tal va a ir. Esta prueba del micrófono y de la cámara, pero bueno, a mí en principio, desde que he bajado el nivel de audio a medio, me gusta más. Ahora, el micrófono, pues más o menos, casi lo mismo que el otro de la GoPro. Y qué más. Hombre, sí, estoy esperando que me venga un adaptador, así no tengo que llevar dos micrófonos, sino que simplemente cambiando el adaptador para cada cámara con un micrófono es suficiente. Ya probaremos cuál es el mejor, si el que uso normalmente con la Sony o el que uso con, ahora estoy usando con la, con el de la Git. De todos modos, este del de la Git aquí no ha quedado del todo bien, pero bueno, tampoco está muy mal. A ver, la gente hecha. Son estúpidos, pero con ganas.